El 100 mil dólares... ¿Puedo decir algo polémico? A ver... Yo creo que el argentino en ciertos aspectos es discriminatorio, lamentablemente. No creo que se busca agredir folclóricamente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? En la calentura del partido decís algo que querés herirar. Fala, galera. Realmente fiquei curioso para ver o que os argentinos falariam sobre a punição que a Comebol aplicou no River Plate pelos atos de racismo contra os brasileiros no jogo entre River Plate e Fluminense. E eu confesso que eu realmente estava na expectativa de ver algumas opiniões mais firmes, concordando e pedindo consciência, concordando com a punição. Mas eu encontrei uns papos realmente complicados. Temos que hablar de un tema, señor Ayrton, que tiene que ver con la sanción a River. 100 mil dólares y la centenario alta 50% clausurada. Claro, claro. Por un tema de racismo en el partido con Javier Fluminense. Fluminense. Sí, 100 mil dólares. La parte de la centenario que ocupa solamente la gente de River, porque en total son 3 mil localidades. Y después, en el lugar que queda libre de esas 3 mil localidades, Comebol, lo obliga a River a poner una bandera en contra del racismo. Bueno, River va a apelar esta sanción. Puede hacerlo, tiene que pagar 3 mil dólares para iniciar la apelación. Y lo que a mí me decían como argumento central es que River siempre se mostró públicamente en contra de los actos discriminatorios y más del racismo. Esto va a ser un poco la base central de la apelación. Después, hablando con algunos dirigentes, lo que me decían es, ¿cómo hacés para controlar a la gente? Podés decirlo por altoparlante, pero bueno, la verdad es que no se puede controlar eso, lo que dice River. Y la apelación va a ir por el lado que les contaba, por el lado de que siempre estuvo involucrado River a favor de la no discriminación. Sí, sí. Parece difícil que cambie la sanción. Es difícil porque aparte, me parece, y no por River en particular, porque esto lamentablemente pasa en todas las canchas. Rodallega hace poco habló cuando vino a jugar a la cancha de gimnasia, después de lo que había pasado con Vinicius. Sí, pasó con Val. Viene pasando en todo el mundo y la verdad que este tipo de sanciones primero son para marcar la cancha en este aspecto, para con la gente. Y bueno, si la gente puede llegar a recapacitar porque el club tiene que invertir la que tiene que... Va, invertir no, pagar lo que hay que pagar. Y encima te clausuran media platea. Capaz que el hincha levanta la pata y la tiene que levantar. Es una locura que siga pasando esto en el club. Yo creo que... No por River, Javi. No, no, en general, sí. Aparte, River siempre marca un ejemplo, es un club muy grande. Yo creo que sí, eso tiene que pasar en todos los clubes. Bueno, pues con el tema discriminación, ni hablar, lo mismo que pasó con los equipos que vinieron de brasileños y chilenos que rompían los billetes de mil y los tiraban. Eso también es un acto que debería ser sancionado y que también tendría que ser, al menos vía Comebol, tendrían que bajar un mensaje diciendo que eso también, de alguna manera, es un acto discriminatorio. Entonces, yo comparto que sí, que hay que parar con todas estas cosas y que no es un chiste, porque muchos lo toman y siguen a la masa pensando que es un chiste. No, no es un chiste el hecho de discriminar. Entonces, por ese lado va a apelar. El 100 mil dólares... ¿Puedo decir algo polémico? A ver. Yo creo que el argentino, en ciertos aspectos, es discriminatorio, lamentablemente. No creo que, digamos, yo creo que se busca agredir folclóricamente. ¿Se entiende lo que digo? Que no es que el hincha arriba que gritó eso... Ya no es más folclore eso lo que es. Hay que hacer entender que ya no es más folclore. No, no, no. En una época... Claro que no es folclore. La conciencia plena del agravio que significa eso lo hace más del folclore. Del contexto en sí de un partido... Mirá, entiende lo que quiere decir. Sí, sí, pero hay que empezar a desterrarlo. Pero vos ves... A ver, entiéndame una cosa. Tampoco creo que los que el otro día le gritaban, te vamos a matar a Bataglia, que lo escupían y que todos... Después se lo encuentran en la calle y a lo mejor le pedían una foto. ¿Se entiende lo que digo? En la calentura del partido decís algo que querés herir al otro. Que después, en frío, no lo hacés o no lo pensás. Pasa que es inaceptable. Pasa que hay una realidad. Lamentablemente en una platea, en una popular, tiene para con un jugador un acto de racismo. Vos no tenés mucha manera de identificarlo. Para el otro día que se subieron alambrados e insultaban los identificales. Te sacás la carita, no entras más a la cancha. ¿Pero con las cámaras que tenía River? ¿Cómo lo vas a poner? No, bueno, pero tenés que... ¿Cómo sabés quién es el que habla? Muy difícil, sí. Si no me equivoco, en ese partido con Fluminense está grabado desde un celular... Bueno, el gesto era el del mono. Si lo ubicás, no lo buscas entrar más. No, mira, River ya ha sancionado a algunos hinchas, a algunos socios por actos de racismo. Entonces, si lo identifican, lo van a sancionar. Eso no tengas duda. Pero bueno, lo tienen que llegar a determinar quiénes fueron. Pero la apelación ya lo confirmó hasta el propio presidente River. Ya teníamos la información de que lo iban a hacer así. Pero está confirmado que River va a hacer una apelación.